¡Muy buenas Inexploradores! ¿Cómo estamos? Yo soy Christian Corom y esto es Inexplorando mi vida ¿Y por qué mi vida? Porque este no es un típico vídeo de viajes que yo subo en mi canal Sino que os cuento un poquito cosas especiales que pasan en mi día a día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así grabo yo con un pedazo de contraluz que no sé si veis algo Pero es que me encantan los atardeceres y este está siendo espectacular Ahí se ve la torre de la plaza España, el sol ya metiendo Se me han dicho que... a ver, miro yo la hora y no tengo reloj Me han dicho que sobre las 9 que es una vista espectacular ¿Lo será o no lo será? Quizá Bueno aquí hay gente que se ha bañado, yo no porque ya las horas que son me va a quedar frío Pero estamos aquí tomando algo rodeados de mucha gente a ver si os puedo enseñar a alguien De momento como hay varios en camiseta no quiero convertir este canal en algo no familiar Vamos a esperar un poco Os voy a presentar a una persona que creo que ya conocéis Pero que en caso de que... ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Las horas! ¡Ella! ¿Y es ella? Es... ¡Churi! ¿Me traes la toalla? ¿Ok? La toalla va a ser un gorro A ver, pero el vino que aquí ahora me lo veo, ¿eh? Me traes con amor, o sea, no ha sido nada, era tu que hacía amor de cariño, ¿no? De amigas Ah, del piquito No, no te iba a dar un piquito, quería solo que salga de cámara La toalla Solo quería que salga de cámara Pero es que no me has dado tiempo ni a presentarte o ya la estabas liando Literalmente Pero esto da para vídeo viral, ¿no? O sea, así, ¿no? He visto la copa y yo me he quedado callado para crack Que nada, chicos, ¿qué como estamos? Fijaros con qué cracks estamos aquí Bueno, a él ya le conocéis del clip anterior ¿Y vosotros quiénes sois? Yo soy Borja, de Domina la Magia Y yo soy... ¿Qué se me está? De Alex Pero ¿de qué van? ¿De qué van vuestros canales? Supongo que les conocéis de sobra Pero igual hay algún despistado por ahí que nació ayer Y bueno, pues os podéis presentar Hola, soy Borja de Domina la Magia No, bueno, yo hago magia, soy mago Soy mago, soy mago, majo Profesional Mago, majo Puedes pasaros por el canal y suscribiros Espameando aquí un poco Yo soy majo y hago vlogs Y eso, hago el tonto Como todos, ¿no? Perfecto, pues en la descripción os pondré mixta con el canal de Domina la Magia Y a vosotros os pasáis por el que queráis Es tan duro ser youtuber Tan duro A ver la estrella, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Pues vamos para adentro La luz es malísima Pero ¿habéis visto qué fondo? A ver, yo que os he dicho ya en varios vídeos lo que hay en Madrid Tenéis que saber que esa torre de ahí es Torre España La torre de la televisión española Y esto que se ve un poco más a la derecha A la izquierda, depende Es el antiguo edificio de Correos Que ahora es el Ayuntamiento de Madrid Es donde está la Plaza de Cibeles Justo aquí detrás Os recuerdo que estos no son los vídeos principales de mi canal Que esto es la sección de mi vida Y los principales son los de viajes Os invito a pasaros por esta lista de reproducción que aparece por arriba Para que veáis a todos los lugares que he ido ya Y bueno, todos los que me quedan por visitar todavía Bueno y exploradores Pues después de haber estado en la fiesta en la pool party Con por lo menos, no sé, 40 o 50 youtubers Al final nos hemos quedado Mixta y yo por mitad de la gran vía madrileña Porque bueno, no sabemos que ha pasado Pero nos hemos ido dividiendo todos Y al final este hombrecillo y yo Queríamos ir sí o sí a comer Y montaditos Que siempre acabo diciendo la marca de este sitio En los vídeos de mi vida No sé por qué Pero es que nos gustan Los miércoles nos gustan ¡Graciasela! ¡Bravo! 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 ¡Girásela! ¡Los brazos míos! ¡Los brazos míos! ¡Los brazos míos! ¡Gobia! ¡Pase, gobia! ¡Gobia! ¡Gracias!